Hoy acompañamos a Judith a la segunda salida de las mamás recién paridas y a la primera para los recién nacidos. Por cierto, hoy es el último día que van a ir a la alfalfa. Se ha acabado el chollo de la alfalfa ya este año. Catalina, ¿nos vamos? Venga. Irris, checa. Me espero aquí porque hay dos que han parido estos últimos días que normalmente siempre se queden quedadas. Entonces me espero y cierro esta puerta. Van a ir a despedirse de sus hijos. Venga. Y Catalina me acompaña a sacar todas las ovejas. Catalina. Venga que nos vamos, cariño. Catalina. Venga. Cata. Ala. Qué bonita es. Vamos Catalina. Venga, que nos vamos. Sergio, ponte delante de Catalina por si acaso. Ah, ya, que se acuden, eh. Por si acaso. Está de repente, estás por ahí y oyes que hace zoom y es que le apaga una patada a la tripana. Pastora moderna. ¿Dónde vas, Judith? Vamos al campo de al lado, ahora vamos cerca. Ahora las dejo aquí en el campo, las dejo con el pastor eléctrico y así me puedo ir a atender al otro rebaño. ¿Otro rebaño? Vamos, chicas. Es que aquí ahora solo están las de los corderos pequeños y las de los cabritos. Y bueno, y las madres de los corderos de Mardano. Espera, que hay una, que se queda la cabrona. Espera. ¿Qué pasa? Amor de madre en estado puro. Tiene una teta, pero quiere a los corderos más que nadie. Ala, cerramos la puerta así, este ya no vuelve a venir. Venga, tira. Ala, vámonos. No quiere venir, eh. No, tío. ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga, pasa! Voy a buscar un perro. ¡Tom! Solucionado. Sí, ya está. Ah, que hay una oveja que no quiere salir, porque hace pocos días que... Bueno, es que es el segundo día que marcha. Ayer me hizo lo mismo, eh. Bueno, el Tom de poca ayuda me ha servido. Porque no ha hecho nada. Se ha ido a mear. Joder, que picharrada más larga, tío. Catalina va a ver qué pasa. ¿Qué le pasa, Tom? Que mea mucho. Es que este perro no mea dónde está durmiendo. Mira cuando sale. Catalina va a ver qué le pasa. Oye, será posible este tiempo, que ahora hace calor. Catalina. Pobrita. ¿Debut de las ovejas pequeñas? Sí. ¿Veis a las pequeñinas? Todas las pequeñinas que van fuera. Es que son pequeñinas pequeñinas, eh. La Tere. Que a Tere no la visteis desde el día que... Bueno, que os la enseñé recién parida. Pues ahí tenéis... Que perdemos a Evita. ¡Evita! ¡Evita! ¿Qué ha pasado con Evita? ¿Dónde se había quedado Evita? ¿Eva? ¿Qué perdías a Evita? Evita. ¿Veis? Es que siempre viene delante conmigo. No os lo digo por quedar bien, mi ala. Pobrecita Evita. Cariño, ¿de te habías quedado? ¡Uy, uy, 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 uy! Calla, vale, vale. Está contento este perro. ¡Rta! ¡Fieca! Este paseo va a dar mucho de sí. Mañana os seguimos contando. Este perro está contento.